La vesícula biliar es un órgano ubicado cerca del hígado, encargado de almacenar la bilis generada por el hígado, sustancia encargada de digerir las grasas, en algunos casos la bilis se puede endurecer y producir así los famosos cálculos biliares, los cuales pueden producir síntomas como cólicos, indigestión, náuseas, coloración de la orina, además la piel se puede tornar de un color amarillo, para mejorar esta condición además de visitar a su médico le recomendamos tomar el siguiente jugo medicinal y reducir la ingesta de grasas. Los ingredientes necesarios son 4 tallos de apio troceados, una remolacha pelada y troceada Antes de empezar debemos pelar, trocear y lavar los ingredientes, luego en el extractor de jugos pasamos cada uno de estos, si no tienes procesador de jugos lo puedes hacer en una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar, cuando terminemos de procesar los ingredientes obtendremos este jugo natural. Esta bebida se debe tomar todos los días en ayunas, hasta que los cálculos mejoren por completo. El apio previene la formación de más cálculos en la vesícula, además cuando esta se combina con la remolacha puede ayudar a disolver los cálculos existentes, esto debido a sus propiedades que combaten y reducen los niveles de colesterol en el cuerpo. Como ves este jugo puede resultar muy útil para la salud, así que no dudes en probarlo y contarnos que te pareció, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos. Para más información visita nuestra página web de todoensalud.org